Cuentos pueden levantar sus manos arriba y declarar a viva voz Celebramos la victoria con Cristo Jesús A los palmas Oh bendito Dios, recibe la alabanza de tu pueblo Ahora decimos fuerte, no puedo parar, no puedo parar Y al lado de mi Jesús, no puedo callar, no puedo callar Testifica tu nombre, testifica el nombre de Dios Aleluya A su nombre, gloria a Dios A su nombre, gloria a Dios Tú mi amigo, es tiempo que te acerques a Dios Dice la Biblia Pueblos y naciones, alaban el nombre de Dios Aleluya A las palmas No puedo parar, no puedo parar De gozarme en tu presencia No puedo callar, no puedo callar De expresarte mi gratitud No puedo parar, no puedo parar De gozarme en tu presencia No puedo callar, no puedo callar De expresarte mi gratitud Porque tú me has amado Porque tú me has salvado Nombre nuevo me has dado Hacedor de maravilla Ay, si yo callara Las piedras clamarán por mí Porque tú me has amado Porque tú me has salvado Nombre nuevo me has dado Hacedor de maravillas Ay, si yo callara Las piedras clamarán por mí A ver, todos declaramos fuerte en coro Los salvos danzando, los libros saltando De arriba Los salvos danzando, los libros saltando Los salvos danzando, los libros saltando A su nombre Oye, adiós A ver qué pasó con el pueblo Más al aire ¿Dónde están? Grito a júbilo Aleluya Grito a júbilo Aleluya Vamos a darle, darle a tu mejor Frente de alabanza Solo para Dios No puedo parar No puedo parar De gozarme en tu presencia No puedo callar No puedo callar De expresarte mi gratitud No puedo parar No puedo parar De gozarme en tu presencia No puedo callar No puedo callar De expresarte mi gratitud Porque tú me has amado, porque tú me has salvado Nombre nuevo me has dado, hacedor de maravillas Ay, si yo callara, las piedras ramaran por mí Porque tú me has amado, porque tú me has salvado Nombre nuevo me has dado, hacedor de maravillas Ay, si yo callara, las piedras ramaran por mí Porque tú me has amado, porque tú me has salvado Nombre nuevo me has dado, hacedor de maravillas Ay, si yo callara, las piedras ramaran por mí Porque tú me has amado, porque tú me has salvado Nombre nuevo me has dado, hacedor de maravillas Ay, si yo callara, las piedras ramaran por mí A ver dónde está la iglesia que va a estudios La iglesia que va a la roca eterna Para tus palmas, para Dios A la iglesia de Jesucristo ¡A la iglesia de Jesucristo! ¡A la iglesia de Jesucristo! ¡A la iglesia de Jesucristo! Gracias.